Estamos dando inicio a una exposición con motivo de celebrarse próximamente el Día de los Reyes Magos. La exposición se va a extender durante los días, miércoles, jueves y viernes. El horario de atención es de 8 a 20 en horario corrido. Y en este caso, mayoritariamente pueden apreciar los juguetes que se elaboran en los talleres de labor terapia. Pero también tenemos otros productos que se elaboran en el resto de los talleres, como por ejemplo instrumentos musicales también para niños. O sea que en este caso la oferta es variada. En este caso, ¿todos productos para niños o también hay algo para adultos, para gente grande que quiera pasar a ver algo también? No solamente hay productos para niños, sino también, como le decía hace un rato, aprovechamos nosotros justamente estas exposiciones para mostrar al público todos los productos que se elaboran en los talleres. Por ejemplo, tenemos juegos de comedor, juegos de living, juegos de dormitorio. También tenemos productos elaborados en el taller de talabartería, calzados que se elaboran en el taller de zapatería, instrumentos musicales que se elaboran en el taller de lutería. También tenemos parrilleros, atizadores que se elaboran en el taller de herrería. O sea que es variada la oferta. En este caso, ¿también hay oportunidad para sacar con cuotas sin interés, con tarjeta de crédito, estos productos? Sí. Las ventas pueden abonar a la de contado, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito pueden abonar en una y tres cuotas sin intereses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!